¡Ya llegó la Navidad! ¡Os quiero, chicos! Navidad hace dos años. ¿Regalos? A ver, a ver, a ver. ¡No hay regalos! ¡Otra vez! ¡Venga ya! ¿No le ibas a dar a Papá Noel la dirección correcta? Le envié una carta. ¿Al Polo Norte? ¡Claro! Titans, no nos sentamos culpables. Lo arreglaremos para el año que viene. Esta vez recordemos el verdadero significado de la Navidad. Estar junto a los dos amigos de la Papá Noel. ¡Ya llegó la Navidad! Amistad. Navidad hace un año. ¡Regalos! Me siento muy solo. ¡Yo también! Estoy solo en esta vida. ¿Es verdad? Es verdad el que... ¡La Segunda Navidad! Ah, no hay nada llamado Segunda Navidad. A Ruben le gusta aguar la Segunda Navidad. No lo escuches. Cada vez que intente convencerte de algo, le atizas en su cara de gruñón. ¡No me convencerás, cara de gruñón! ¿Estáis preparados para la Segunda Navidad? ¡Sí! ¡No me convencerte de algo! ¡Sí! ¡La segunda Navidad es increíble! ¡Chile! ¡Burritos! ¡Hamburguesas! ¡No se me ha traído la segunda Navidad! ¡Feliz segunda Navidad! ¡Dios! ¡Todo esto es solo un increíble derroche de energía! ¡El generador no aguantará esa potencia! ¡Los demás te están tomando el pelo, Star! ¡Solo quieren más regalos y más comida! ¡No lo entiendes! ¡La segunda Navidad es una mentira! ¡Mentira! ¡Ay! ¡Yo creo que es bonita, gruñón! Starfayer no escuchó al gruñón de la segunda Navidad. Ni siquiera una vez estaba la segura de que en su momento el Segundo Santa aparecería. ¡Peligro! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¡La segunda Navidad es genial! Estoy rendido. ¡Feliz segunda Navidad, chicos! ¡Sí! Bueno, buenas noches. ¿No te vas a la cama, Starfayer? ¡No puedo! ¡No quiero perderme al Santa de la segunda Navidad! ¡Ah! Puede que no llegue hasta muy tarde, Star. No me he perdido el gran Kergoff, la celebración más importante de mi gente para no ser testigo del milagro de la segunda Navidad. Tenemos algo que contarte. ¿Sí? Buenas noches. ¡Buenas noches! Nochebuena este año. Bien, Titans. Esto es lo que sabemos. Ya van tres años sin regalos, a pesar de que nuestra información confirma que Papá Noel tiene nuestra dirección. Este hecho nos lleva a una conclusión. Estamos en la lista negra de Papá Noel. ¡Pero somos superhéroes! ¿Cómo podemos estar en la lista negra? No lo sé, ¡pero es un ultraje! ¿Para qué ha servido ser bueno todo el año? Es por tu culpa. Tenías que ser buena por todos nosotros. ¡Nadie es tan bueno como para compensar vuestras transesuras! ¡Chicos, chicos, chicos! Podríamos seguir especulando, pero nunca sabríamos seguro por qué estamos en la lista negra. Pero hemos cantado y hecho cosas inútiles juntos los últimos tres años. ¡No es suficiente! Yo digo que nos infiltremos en el taller de Papá Noel y nos borremos de la lista negra con todos los medios necesarios. ¡Oh, Segunda Navidad! ¡Tu cometa vuela alto en la oscuridad! Puede que no esté creyéndolo bastante fuerte. ¡Curra! ¡Curra! ¡Ni-ni-ni-ni! Ella colgó el calcetín e hizo la cena, decoró el árbol e iluminó la noche buena, pero aunque lo hizo todo con mente serena, aceptó que el Segundo Santa no vendría, a pesar de su pena. ¡Segundo Santa! ¡Yo sabía que...! ¡Decídselo! ¡No existe el Segundo Santa! No queríamos esperar tantos días hasta otra Navidad. Lo sentimos. ¿No hay milagro de la Segunda Navidad? ¿No hay destello de luz? También nos lo hemos inventado. ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy vi ni estoy en! ¿Habéis hecho que me pierda el Gran Gergos? ¡Por eso! ¿Dónde está el espíritu de la Segunda Navidad? ¡Ah! ¿Pero yo qué he hecho? ¡Soy un mensajero! ¡Tú eres el puñal! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Guau! ¿Segundo Santa? ¿Segundo Santa? ¡Es real! ¿En serio? ¡Ha venido! ¡Está llegando de verdad! ¡Señor! ¡Hemos encontrado a estos niños husmeando! ¡Decidle a Papá Noel qué hacéis aquí! ¡Estamos hartos de no recibir regalos! ¡Llevamos ya tres años sin regalos de Navidad! ¿Qué somos animales? ¿Cómo quieres que disfrutemos la Navidad? ¡Oh! Así que se trata de eso, ¿eh? ¡Regalos! ¡Oh, oh, oh! La Navidad no son solo regalos, ¿sabéis? Lo siento, amigo Noel, pero... ¡Estás el loco! Aunque estéis en la lista negra, aún sin regalos, podéis disfrutar de la Navidad. Veréis, hay otras... ¡Oh, otra charla! La Navidad es momento para estar junto a la familia y amigos una época para olvidarte de los problemas y centrarte en ser bueno con todos tus seres queridos. Bueno, es un sentimiento muy bonito, papi. Pero dime, si la Navidad no son solo regalos, ¿por qué tienes una fábrica de juguetes gigante? ¡Ah, eso! ¡Oh, oh, oh, oh! Es un entretenimiento. No tiene más importancia, en realidad. Vale, si no tiene importancia, no pasa nada si hago esto. Vaya, vaya, ya veo que eres muy tranquilo. ¡Tenemos regalos! ¿Papá Noel nos ha traído regalos? Y encima antes de tiempo, nena. ¡Oh, qué cariño! ¿Carbón? Esto es carbón. Papá Noel solo nos ha traído... ¡Carbón! ¡Nos ha traído carbón! ¡Al tronco! ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Carbón, carbón! ¡Carbón! ¡El carbón es el combustible que mueve el mundo! ¡Viva el carbón Navidad de mi vida! ¡No! ¡Nada de eso! Papá Noel... El carbón es un regalo malísimo. Solo llevo carbón a los niños que se portan fatal. Lo sabe todo el mundo. ¿Sigues enfadado con nosotros? ¡Claro que sigo enfadado con vosotros! De ahí el carbón. Pues yo me quedo el mío. ¡Me encanta! Espera. ¿Cómo has entrado aquí? No tenemos el chimenea. Un poquitín de magia de la Navidad. Amigos. ¡Dinos a qué has venido! He decidido que si no puedo apropiarme de todos los días de fiesta, no quiero que haya más días de fiesta. Sí, eso es. Papá Noel declara anulada la Navidad. ¡Hala! Nos quieres impresionar porque no ha funcionado. Total. No vamos a tener regalos. ¿Qué más da si la dejas? No seréis los únicos que os quedéis sin regalos. No habrá para ningún niño del mundo. Tienes razón. ¿No habrá regalos el día de Navidad? Eres un monstruo. ¡No puedes desatender tu deber con los niños humanos! No lo entendéis. Se acabó. Lo dejo. ¡Feliz Navidad! ¡Bandilla rarilla! ¡No! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Qué tal si salís con los brazos en alto? ¡Je, je, niños! Papá Noel os trae unos regalitos. ¡Uy, el regalos! ¡Uy! Una edición limitada del LP de la noche empieza a brillar firmado por B.E.R. ¡Ofu! El rancho de frijolito. ¡Ay, y un gato gatito! No, es una trampa. Pero, pero, ¿el gato gatito? ¡Ignora a ese gatito! ¡No vamos a picar, papanatas! Ya puedes volver al Polo Norte por donde has venido. Papá Noel volverá al Polo Norte en cuanto me entreguéis la bolsa de chuches de Halloween y controle esa fiesta. ¡Nada más! Pues ya que vamos a pasarnos aquí un buen rato, ¿qué tal si amenizamos la espera con... unos villanticos? ¡Canta a los villanticos que te dé la gana, papá Noel! ¡No vas a ponerle ni un solo de tus dedos salchichas a estas chuches! Eso ya lo veremos. Música. ¡No sigas por ahí! ¡Basta! ¡No aguanto más! ¡Tengo que ir a por el árbol! ¡Quiero ser un pavo! ¡Deténle! Lo siento, con esa música me invade el espíritu navideño. Estamos indefensos ante su influjo. No aguantaremos mucho más tiempo. Chico bestia, avisa al alegre barrigón y dile que estamos dispuestos a negociar. Te he dicho que la Navidad se acabó para siempre. ¿Qué más te da? ¿No lo habías dejado? Sabía que si el mundo se quedaba sin Navidad una sola vez, estarían desesperados por que volviera. Pero solo volveré si me entregan el resto de días de fiesta. La magia de la Navidad. Pero ya veo que estáis intentando arruinar mis planes otra vez, pandilla rarilla. ¡Maniobra de evasión! ¡Motor 1 ha tocado! ¡Yo me libro de él! ¡Elfos, paparrancho de tu compañero! ¡Sí! ¡No! ¿Alguien ha visto dónde ha ido? Nos sale en el escáner. ¡Tened cuidado! ¡Papá Noel es un tipo duro de pelar! ¡Starfire, Riven, los juguetes! Ahora sí que se ha acabado, pandilla rarilla. ¡Has arruinado la Navidad, Papá Noel! Si crees, la Navidad puede acabar con ella. Así que la Navidad se ha acabado para siempre. Igual que vosotros. ¿Quién es ese? ¡Oh, no! No, no, no puede ser. ¡Oh, oh, holy! ¡Pegajoso Joe! ¡Dichoso bohemio de las narices! ¡Ahora estás donde mereces, Papá Noel! Gracias, Pegajoso Joe, pero Papá Noel ha destrozado los regalos. ¡Holy! ¿Judías? ¿Todo esto son judías? Pegajoso Joe nos ha traído... Judías. Judías con tomate. ¡Nos ha traído judías! ¡Al tren! ¡Judías! ¡Judías! ¡Judías, judías! ¡Judías! ¡Flotes de judías para todos los niños del mundo! ¡Es la mejor Navidad de los niños! ¡Feliz Navidad! Ahora veréis lo maravillosa que puede ser la Navidad solo estando juntos. Es perfecto, ¿verdad? Compartir el momento. ¿Queréis? ¿Queréis comer algo? ¡Ey, esto es terrible! ¡Muy, muy terrible! ¡Ja, ja, 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 ja! La Navidad es un rollo sin regalos. ¿Quién soy yo para decidir quién tiene regalos y quién no? ¡Soy un monstruo! Gracias, Titans. Gracias por ayudarme a ver el verdadero significado de la Navidad. Los regalos. De nada, Papá Noel. Y para honrar a la Navidad, tenemos un regalo para ti. ¡Azarad me trío en cintos! ¡Es un milagro navideño! Ahora puedo hacer juguetes para todos los niños del mundo, aunque estén muy lejos. ¡Qué bien, muy bien! ¡Qué buena Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡El bar y goñateca! ¡Feliz Navidad! ¡Y los niños como siempre se alegran! ¡Y con la nieve el muérdago, el árbol decorado! ¡Feliz Navidad, terribles niños! ¡La mejor Navidad de la historia! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.